¿Qué tal mis amigos? Muy buenas tardes, estamos de Santo Domingo de Capillas por nuestra entidad cultural. Nuevamente estamos compartiendo un día más estas hermosas costumbres de este hermoso distrito de Santo Domingo de Capillas. En esta oportunidad estamos acompañando a la familia Quintanilla Bautista en su gran tarde taurina. Así es que les voy a pedir por favor a cada uno de ustedes para que compartan la transmisión que será durante dos horas ininterrumpido, en la cual pueden enviar sus mensajes, sus saludos y estaremos complaciendo todos sus pedidos de ustedes. Así es que sin más que decirles, amigos, bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo por nuestra entidad cultural. Bueno, ya en este momento se acerca al estadio principal de Santo Domingo de Capillas, la familia Quintanilla Bautista para poder llevar a cabo de esta gran tarde taurina. Acompañado de todos sus hijos, de todos los sobrinos, de todos los nietos, ¿no? Y también como podemos apreciar en estos momentos, ¿no? Y acompañado en la parte principal de los caballos de paso, ¿no? Que viene, es una costumbre casi de todos los pueblos. Así es que saludamos a todos los que están conectados para Alexandra Beneses, saludos para Alex Ventura. Estamos en Santo Domingo de Capillas en esta bonita costumbre. Ahí está Don Lomayor Ramos, lo valgando. ¡Buenos días por el nombre de Quintanilla y brava, y brava! ¡Ay, cabrón, ya Quintanilla! ¡Ya estamos vos, Santiago! Ahí está la sobrina también, ya siguió. ¡Ay, bien, buen día, que es la caballa de Santiago Chacorba! Vamos, sobrina, a manejar bien. Despacio, más, despacio, más. ¡Vamos, Huguito! Bien, Huguito. ¡Saludos! ¡Saludos! Es por nuestra identidad cultural, así que, mi estimados amigos, compartan nuestra emisión. Esto será una tarde extraordinaria. Así es que, bienvenidos nuevamente. ¡Vamos, Jesús, Javier, Gutiérrez, Áviles, Cristel, Carvajal, Paredes, bienvenida! Ahí viene, ahí viene la toda delegación. Y ya podemos apreciar a los toreros, ahí viene el chanjuanquino, la negra Tomasa, ¿no? La chilindrina, el montatoro también, viene, ¿no? A estar en esta gran tarjeta unida. Bueno, seguimos saludando para Jocelyn Ramos Torres, Luis Ramiro Menezes. Así es, vamos, vamos, avanzando. ¿Quiénes más están conectados? Renzo Choque y Sarra. Saluditos, gracias. Piedrina Alejo, Piedrina Araujo. Piedrina Araujo, un saludo para tus queridos padres, para tus hermanas, para toda la familia. Un abrazo para San Miguel de Curis, la familia Araujo. Saluditos para mi amiga Pamela Ventura. Este saludito se va hasta San Luis de Corera. Saludos, Pamelita. Un abrazo a la distancia. Esto es Santo Domingo de Candillas. Una tierra que tiene su costumbre, sobre todo en carnavales. En carnavales, los corillactas, con su estilo de baile, ¿no? Eso siempre hay que resaltar. Bueno, seguimos, a ver quiénes más están conectados. Igual a Ayaúja Velázquez, gracias. Saludos también para Jocelyn Ramos Torres, que saluda a Jocelyn Ramos. Falta, falta, falta. Gracias, gracias, mi amiga. Saludos para Hernández Vilma, para Víctor Hernández Ticahuanca, hermano Víctor. Nuestras condolencias para ti y para toda la familia Ticahuanca, desde Santo Domingo de Capillas. Mañana estaremos, haremos el esfuerzo para acompañarte en esta gran pérdida que has tenido de tu señor padre. Señor Víctor, nuestras condolencias a nombre del programa, por la identidad cultural y de todos, de todos nuestros seguidores. Un abrazo de distancia, Víctor. Saludos también para Lucila Choque, para Lali Paredes Gómez. Vamos, nos acercamos. Gracias a la familia, a la familia Guamán. Ahí está la familia Guamán. ¿Quiénes más están conectados? Mari, Maricielo Ochoa Gutiérrez. Saludos para los Paredes Romo, gracias. Para Luis Soto y el Panky. Gracias, gracias. Vamos, Gerson. Saludos desde los Estados Unidos. Gracias, Gerson, es tu pueblo. Y gracias por la hospitalidad que nos están brindando los mayordomos. Los mayordomos, de verdad, una atención muy, muy significativa que queda guardado en nuestros recuerdos. Y sobre todo, la costumbre, la costumbre que de verdad desconocíamos con muchos de repente de lo que no somos de acá de Santo Domingo de Capillas, que es el aire a las 3 de la mañana. De verdad, impresionante. Una bonita costumbre. Vamos, Erika, Selena. Ahí está la mayordomos llegando, llegando, la mayordomos. Vamos, hay una sonrisita, muy serio, muy serio. Ay, ay, ay. Ahí está, Huguito. Ahí está, la gaseosa. Ahí está, la gaseosa también, pues, mayor gombo. Graciasita. Hola. Muy bien, señoras y señores, ya vienen los caballos de paso, directamente de San Miguel de Pargo, los panchichurros. Ahora, por supuesto, señoras y señores, viene el caballo de paso, el espectacular del Júdor de Pargo. Ahí está ya, la puerta principal. Bueno, saludos para mi gran amigo Antonio 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 Navarrete. Un abrazo a Andrés Chacaruna. Saludo para... Gracias, gracias, Gerson. Gerson envía el saludo. Saludo para Liborio, el popular Gregorio. Gracias. Saludo también para Javier Gutiérrez Avilés, Gisela Mantarí. Y saludo también para Wilmer Bellido Mantarí. Gracias, gracias. Gracias, ya están, momento de ingresar el mayordomo de la familia Quintanilla Bautista, aquí, al estadio, donde se va a realizar esta gran tarjeta urina. Vamos a compartir la transmisión, mis estimados amigos, se los pido de todo corazón, para poder llegar a más lugares del Perú y del mundo. Gracias. Gracias, Antony. Gracias, gracias. Claro que sí. Nuestro amigo Antony Cárdenas dice, saludo para todos nuestros amigos de San Miguel de Parco. Gracias. Saludo para Lady Misagel. Y nos vamos ya preparando, preparando también, mis estimados amigos, para poder estar presente en nuestra gran fiesta patronal en Santiago de Chocorvos, del 13 al 18. No se olviden. Gracias a la invitación de Jenny Ventura y su esposa Lourdes Soto. Y también a nuestro amigo Robert Soto y de su estimada esposa Luz Hilario. Así es que ahí está la invitación del 13 al 18 de agosto. Saludito para Libet Guamaní. Gracias, estimada amiga. También nuestras condolencias y saludos para Jesús Quique Huanca Mantaní. Y ingresaron, ingresaron los caballos de paso. Martín Huachín Huamán, saludo para todas las papilas capillanas y la familia Quintanilla Bautista. Gracias. Bueno, está ingresando en estos momentos los mayordanos, toda la familia Quintanilla Bautista de San Miguel de Parco. Buenos amigos, necesitan a Servante Abonel Chacaruno. Ahí está mi promo. Ahí está. Bueno. Vamos y caballeros, ya tenemos en la presencia del caballo de paso, directamente de San Miguel de Parco. Gracias hermano, a la devoción del caballo de paso. Muy bien. Muy bien. Bueno, bueno sabrito, bienvenido señores, señorita. Ahí está, y uno viene con doscientos cojas de sorbeza para todo el público, señores, damas y caballeros. Y hoy, para disfrutar, ahí están la familia Quintanilla Bautista, ahí están los nietos, ahí están los amigos. Y hoy estamos para celebrar a lo grande. Hoy, hoy, cinco de agosto, dos mil veintitrés. Saludos para todas las familias, abrazo sincero. Y hoy, donde hoy vamos a poder compartir, bailar y gozar, ahí tenemos ya el caballo de paso, espectacular, directamente de San Miguel de Parco. Los achanjaray. Ay, ay, ay. Los barquichurros. Ay, ay, ay. Ahí está la chica bonita de San Miguel de Parco. Muy bien, ahí está. Señoras y señores, damas y caballeros. Hoy, con la presencia de espalda, de la banda de Argenza, juventud, juventud, San Juan. Ahí están los muchachos, los verdecitos. Hasta el bolsito blanco. Una tremenda potencia musical. La banda de la juventud, San Juan, el día de hoy. Aquí, en el escenario, Taurino, Santo Domingo de Camillas. Gracias, a nombre, a nombre de la familia Quintanilla Bautista. Ahí están los caballeros de paso. Ahí está la... Ahí está Saúl, montando caballo. Así es, huido. Ay, ay, ay. Qué lindo, señoras y señores. Ahí está la señora con su chico chico. Chico chico tradicional de hoy. Y en el depo de grandes ejemplares, todos los provincios, directamente de los palajes, de la ropa de San Miguel de Vargo. Qué bonito, señoras y señores. Bienvenidos. Siendo ya las tres de la tarde. Hoy, cinco de vosotros, dos mil veintitrés. Para poder compartir. Y ahí vienen los toreros cómicos. Vienen toreros aquí, aficionados. Así como el chamo. Ay, ay, ay. Para poder compartir el día de hoy. Señoras y señores. Aquí está el caballo de paso campeón. Ahí está tu caballo de paso. Gracias al señor Amadoza, disculpa. Y el camino de San Pedro del Puente. Ay, ay, ay. Qué lindo. Qué lindo, señores y señores. Damas y caballeros. Ay, ay, ay. Jala, jala, jala. Sorrido para la familia de Guayacancha. Para la familia. Ay, guabantúpa. Ahí está la familia de San. De la liga de Guayacancha. Ahí está, señoras y señores. Allá los doblos nacionales. Doblos nuestros. La chiquitina. Y la negra de Guayacancha. Allá los toreros del rapazón. Y el monstruo. Y de una postre. Los mamotales, señores. Hay gente que van a poner en el partido. Toda la patrulla. Y luego la cubana del sorpresa. De cinco horas de pensar. Andá con la familia. Guayacancha. Y la vía. Guayacancha. Bienvenidos, bienvenidos. Señores, señores. A la familia. Los viejos bonitinos. Y ahora. Y gozando. Por los partidos. Por los partidos. Por los partidos. Guayacancha. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gubantú! ¡Gubantú! ¡Champura! ¡Santiago Lechón Gordos! ¡Cuéntanos, Pavelita! ¡Oye, oye! ¡Los verdesitos! ¡Los verdesitos! ¡Vamos Miguelito! Ahí está Miguelito en la historia de Armando Orgueza ¡Paso! ¡Paso! ¡Gubantú! 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 ¡¿Dónde están Los Aplausos? ¡Gubantú! ¡Persen Los Aplausos! ¡Para los amigos! ¡Findandía Bautista! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataíta! ¡Ataíta! ¡Ama pilla que os vaya! ¡Ama ya que os vaya! ¡Aquí estamos! ¡Dentro parolino! ¡De Forinata! ¡Santo Domino de Capillas! ¡Aita mis hermanos! ¡Ah! ¡Wiver! ¡Sekria! ¡De Ocullo! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! ¡Directamente a pomade para presiones de hoy! ¡Este bonito abasto, orquense y la ves! ¡Lindo Tarre Taurina! ¡A nombre de la familia que quería bautizar! ¡Ahí está el doctor Wilmer! ¡Sekria! ¡Directamente de Ocullo! ¡A Guaitará! ¡A ver, y que dio hoy! ¡Gracias hermanos! ¡Gracias señor! ¡Doctor Wilmer! ¡Sekria! ¡Es presente esta tarde espectacular! ¡Por donde la quisieron! ¡Atención que me pase el apicerito! ¡De papelito, por favor! ¡Ahí está! ¡Los Parquechurros! ¡Ahí están los Parquechurros! ¡San Miguel de Bargo! ¡Ahí están los Caballos de Paso! ¡Demostrando la herencia! ¡Bonito chiquitán el Caballos de Paso! ¡Alecido San Miguel de Bargo! ¡Ahí está con su... ¡Qué marido tradicional! ¡Con su cerveza! ¡Ahí está! ¿Ah? ¡Con su quemadito, señor! ¡El piso rico! ¡El de hoy! ¡Gracias! ¡Abra arriba! ¡Abra arriba! ¡Abra la puerta! Solina, unas palabras para todos los seguidores. simplemente agradecida con Dios, con la vida ya que estamos cumpliendo esta mayor familia que nos hemos cumplido mucho de hoy creo que es un evento de la familia con esta mayor familia en la presentación de todos los vientos de la familia que sería bonita y quedo muy agradecida a toda esta gente que nos ha apoyado a los que han pedido hasta acá a los que han acompañado gracias por todo y que Dios me lo bendiga gracias, gracias Solana yo como yo como, lo que me dicen familia de jocanía, bautista bienvenidos señores, bienvenidos a todas las familias de San Antonio y familia, los únicos joliotas de un siglo de octubre ¡Gracias! 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 ¡Esatinación! Atención, el radio de unión que informa, por favor, que gravetea a las personas que están caminando en el espacio taurino. Bueno, tenemos también acá a una de las nietas de la mayoría de un día. Tu palabra, estamos en la intervención en vivo por nuestra entidad cultural. Tu nombre primero, para que te conozcan. Y a Ezequiel Dichoques, mi nieta de familia que tenía Bautista, de parte de la señora Lorenza. Y quiero agradecerles por la presencia, por acompañarnos en esta fiesta que nos comprometimos hace un año. Y que parece que Alejandra está disfrutando y creo que es lo más importante de todas las fiestas para el pueblo. Gracias, gracias. De verdad es hermosa la presentación. Esa es ustedes. Las redes sociales lo dicen. Muchas gracias. Gracias, gracias. A nombre de los mayores de la familia Bautista, Díaz, Juan Cristo. Gracias, señor Domingo. Bueno, mis queridos amigos, que ustedes saquen sus conclusiones. A mi punto de opinión, ha sido una presentación extraordinaria. Bueno, con lo que hoy en paso, todo bien organizado, yo creo que se demuestra una costumbre para que muchos coplanos puedan disfrutar de esta bonita costumbre. Santo Domingo de Campillas, no un hospitalario de mucha gente trabajadora. Queremos aprovechar para saludar también a su alcalde, al señor Elvis Escobar, alcalde distrital de Santo Domingo de Campillas. Ya acá con todas las familias, el palco oficial, con todos los alumnos de Santo Domingo de Campillas. Hay que recalcar que hay muchos, muchos santiaguinos, muchos de Cupolano de San Francisco de San Gayaico y también de otros distritos, ¿no? Gracias a ellos se han hecho posible, ¿no? Gracias a la banda de Orquesta y esta bonita tarde taurina. Así es. Bueno, ahora solamente vamos a esperar que inicie la tarde taurina. Por acá vamos a poder, de repente, tomar unas palabras de los que van a ser artífices de esta gran tarde taurina. Bueno, estamos en vivo. Quiero ser familia. Bueno, estamos en vivo. Quiero ser familia. A ver la negra Tomasa, saluditos, estamos en vivo. Cuarta entidad. Sí, capaz de hacer todo. Acá está la chivitrina. Hola. ¿Qué tal? El turero, el matador. Con todo el traje de la galería, ¿no? La máquina. La máquina, la máquina. El chahuaca, ¿no? El chahuaca. Acá el tomado, el turero. Comple. Buenas tardes, con todo un gusto. Está bien, Capillas. El turero, ayacuchano. El chino. Chino. Lo mejor es el éxito por hoy día. Para que tenga una buena tarde. Una buena faíra. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Gracias, gracias. Por acá también está Chahuaca. 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 Buenas tardes. Estamos en vivo. Ahí estamos. Es Capillas para dibujar esta tarde taurina. Ojalá que sean buenos ejemplares y que sea flagrado de Capillas, ¿no? Esta tarde. Vamos a dedicar. Gracias, gracias. Por acá también están los obligados. ¿Cómo están? Acá los obligados. ¡Mayordomo! 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 Yo pensé que era obligado. ¡Mayordomo! Acá se ríen a la sobrita. No sé por qué. Bueno, salud. Salud. Bueno, bueno. Con usted. Un besito. ¿Quiere que toca? Gracias. Gracias. ¿Alguna palabra saludando de repente a todos los hermanos capillanos que están en diferentes estados en el país? Bueno. ¡Ey! ¡Vamos, señores! Bueno, igual. Vamos a saludar a toda la gente de Capillas. Hay buenos toritos. A que hagan lo mejor, la narra de taurina. Espero que todo salga bien. Y lo hacemos con todo el corazón. Muchas gracias, hermano. Gracias, gracias. Gracias. ¡Vamos! ¡Un lindo barrio! ¡Acazadito de contaboz! ¡Y a mí de los de a tomar! ¡Ay, ay! ¡Ay, se llanta! ¿Dónde se llanta? Bueno, saludos a la misma para Diany Bellido. Saludos a los padres de Isabel Baroto Paredes. Hoy somos los Corillantas. Ahí estamos en Pibos. Para poder llevar las mejores tomas. Ahí está Pibos, lleno de oro y plata, donde recorren las lombas, nuestro oro. Por eso decimos los Corillantas, señores damas y caballeros. Muy bien, señoras y señores. Aquí está, señores. Aquí está, los toreros cómicos. Ahí está la chilindrina. ¡El aplauso para la chilindrina! Y también está la negra directamente de Chincha. Aquí está la negra de Chincha. ¡La negra! ¡La negra! ¡Tocosa! ¡El aplauso, señoras y señores! Este es mi pueblo, mi pueblo lindo, mi pueblo amoroso. ¡Santo Domingo te quiero tanto, te amo tanto, Santo Domingo de Calvillas! ¡Por eso te digo, Corillanta Santo Domingo y oro y sufro, señoras y señores! Bueno, vamos saludando a todos los que están conectados, a nuestras amigas, a todos fieles seguidores. Atención, 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 por favor. Señor, Ramiro Chauca, por favor, ten la validad de la ciudad en el lugar. Porque salió todo lo que me dice, no queremos tener problemas con los amigos, con los jupos blancos, por favor. Señor Miguel, por favor, ten la validad. Señor Miguel, por favor, ten la validad de la familia de Pampagosi, el huerte. Ya, por favor, hermanos, no queremos nadie en el ruido. Hoy el dueño es el toro del ruido. Otro día sea deporte. Hoy, en este momento, el dueño es el toro, por favor. Por favor, no queremos nadie en el ruido, en la plaza de toros, de capillas, por favor. No queremos accidentes. No queremos hallar a nadie. Porque el día de ayer había un problema accidental. Al señor Chalaco también le ha cortado el toro y ha perdido su... Desde ahí. Si alguien se ha encontrado en el índice, señor, en el de abogado, por favor, que me tenga aquí en el escenario, por favor. ¡Lindos! Bueno, saludos también para mi comadre, Soledad Coría. A ver la banda, por favor, seguimos la banda. ¿Ya? Ya viene el paso doble de la banda, por favor, a ver. Vamos a anunciar a Torero, por favor, a ver. Atención. Para mi gente, líderes, Guayacancha. ¿Dónde está Guayacancha? Arriba la manita, Guayacancha. Ahí está Guayacancha, mi barrio lindo. Anexo más grande. Los Leones, Guayacancha. ¿Y dónde está Miscelere? ¿Dónde está Miscelere? Que la va del bracito, Miscelere. Ahí está Miscelere. Ah, de color blanqueazul. La alianza Miscelere. Saludos, que se da para ellos. ¿Dónde está Taquiza? ¿Dónde está Taquiza? Ahí está Taquiza presente hoy. Unos grandes anexos de Taquiza presente. Y está la familia ahí presente. ¿Todo listo? ¿Ya listos? Saludos a la temporada, amigo Torero, Chalhuacito. Y ya está preparándose de hoy. Tiene con tremendo capotazo. Para poder deslumbrar esta hermosa tarde. Gracias a la familia Quintanilla Bautista. De la linda familia. Desde Curiba, el Chalhuacito de Oro. Te lo has perdido, ¿ah? Así es. Esa banda, por favor. Esa banda. Otro tequisito más, por favor. Otro tequisito más. La banda, por favor. Cubete, un sauján. A ver. Una herida más. Una herida más. Mientras tanto, se está preparando el toro. Al toro está haciendo calestero en las piernas. Ah, el toro se ha dormecido en su pierna. La garota, el hambre. Está haciendo su calestero en el toro. Hace unos momentos. Mientras tanto, la banda, por favor. No, no, no. Sabanla. Atención. Ahí están los toreros. Ahí están los toreros, señores, señores. El torero profesional. Jinkillo. El niño. Ayacuchano. Bobanguino. El punto de Chalhuacito de Oro. Presente de hoy, señores. Damas, si lo oyemos. Para poder. En el ruedo con el toro. El toro bravísimo. Que trae, pues, del barrio lindo de Achanjanay. San Miguel de Parco. A ver, la banda, por favor. La banda. Bueno, seguimos hablando para María Alejo Paredes. Muy bien, señoras y señores, señores. Vamos a decir, oye, no señoras y señores. El abrazo muy sincero. Gracias. Salud para José. Para poder saludar el nombre de los mayordomos, de la familia Quintanilla Bautista de hoy. El agradecimiento. El abrazo muy sincero de hoy. Están presentes ya, cumpliendo nuestro pueblo de Santo Domingo de Castilla. Gracias a los nietos, a la familia, la familia Quintanilla Bautista. Saludos, saludos. A ver, la banda, por favor. La banda, por favor. Bueno, saludos de parte de nuestra amiga, nuestro amigo Eric. Miguelito Garoto, por favor, la banda. Gutiérrez Garoto. Gracias. La banda, por favor, a ver. Atención, la banda. Otro de Irina, por favor. Mientras tanto, ya al torno de la sección de su calestetia. Al torno de la calambre en las piernas. Y hay documentos, Salí, el torno, por favor. Atención, toda la banda, por favor. Miguelito Garoto, por favor, la banda. Director de la banda, que es Juventud San Juan. Gracias por la cervecita. Por allá, toma, pase por allá. Abre la cortina. Buenos amiguitos para la familia de Puebla Libre. Dos de Tata y Ajocha. Saludos para el medio con el cheperino. ¿Dónde está Tinkijocha? Mi barrio lindo Tinkijocha. Ahí está presente, señoras y señores. ¿Dónde está Patacancha? Ahí está Patacancha, la familia Llerena. Ahí está la familia Llerena, la familia Huachín. Ahí está la familia Santa Rosa, la patacancha. Saludito para Gerson Becerra, desde los Estados Unidos. Para mis amigos de Coñoclo. Para mis amigos de Cazacancha. Saludito para el medio con el cheperino. Amigo de... Y claro que sí. Amigo de Pampargaya. Amigo de Quintas Margas. Ahí está la familia de José Pampa. Presente el día hoy. Saludos para el primo Alan Alejo Paredes. Saludos para Caribel. Este saludito se va hasta en mayo. Atención la banda. Ya viene. Queremos el toque. Paso doble de la banda Cazacancha. Atención por favor. Muchachas por favor. Yo quiero por favor. Quienes de nadie en ruedo. Por favor. No queremos accidente. Señoras y señores. Aquí está. El primer ejemplar. Un toro. Directamente de San Miguel de Fargo. Llamado. El Achajaray. El aplauso. Señoras y señores. Ahí está. Ahí está el toro bravísimo. Ahí está el pico toro. Vamos. Vamos. la batallita y ahí está ¡Ole Char Juanquino! ¡Ole allí! Ahí están los toreros profesionales demostrando, ahí en escenario, profesionales como toreros que están. Ahí están Char Juanquino, ¡Ole! El Chalhuacito de Oro Ahí está, señores, el aplauso Para el Chalhuacito de Oro Ahí está el punto, señoras y señores Dando al primer capotazo Gracias, Caribe, gracias, saludos para Roque Ahí está el Guillo Ging Guillo, ahí está, el único, el más chibolito Ging Guillo, el capote Señoras y señores, ahí está el primer ejemplar Llamado, el Achajaray Pico Toro Pesa más o menos 1500 kilos ¡Ole, ole, ole! Ahí está Ging Guillo También esperando ¡El Chalhuacito de Oro! ¡Ole! Otro más ¡Olé! 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 Unito más ¡Olé! El aplauso ¿Dónde está la pluma? El Chahuacito de Oro Qué bonita tarde taurina Chahuacino Sacando buenas cafés Así que saludos, saludos Disfruten y comparten esta transmisión Estimados amigos Es por nuestra entidad cultural Directamente en Santo Domingo de Capillas Y gracias a los mayordomos La familia Quintanilla Bautista ¡Olé! 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 ¡El aplauso! ¡Ahí está! El Chahuacito Tendiendo el zapato Dando el primer capotazo ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos Nuri, Tahuada y Ario! Saludos Dora Díaz Seitupa ¡Ilguien! ¡Vamos whichis San Pedro es real! ¡Olé! 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 ¡Nuri, Tahuada y Ario! ¡Luchiceros! ¡Olé! ¿Dónde está el aplauso? ¡Fuerte los abrazos del Banquino de Oro! ¡Fuerte los abrazos! 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 Y aquí viene el segundo ejemplar, ya el toro está siendo su palestinia, un poquito de masaje en las piernas, en las patitas, para que de esa forma salva el toro brevísimo, por favor, no queremos nadie en el ruido, en nuestro plazo histórico, en nuestro pueblo de Santo Domingo de Capillas, hoy, año tras año, vivimos esta bonita gozumbre, nuestro pueblo de los jorillantes de Santo Domingo de Capillas, nuestro toril, nuestra aira, nuestra heranza, nuestro carnaval capillano, hoy por hoy, ya pronto estaremos ya mencionando patrimonio cultural de la nación, así como la delina de Capillas, muchísimas gracias hermanos míos. Gracias. Bueno, saludos para Rui Contreras, Valenzuela, también para Hans, Iván Castillo, Aquino, gracias por estar conectados, comparten nuestra mis amigas amigos, estamos por esta identidad cultural, llevando las costumbres. Ahí está, temo lindo, todo el peru, nuestro aire, aire capillano, soracina, 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 soracina. Saludos para José Ceballe Gómez, saludos también para Juanita, saludito para Yauquino. Saludos, saludos hermanos. Vamos a poder apreciar, ya viene el segundo ejemplar, un toro directamente del palco de la loma de Yacua, de mano, el pacho Yacua. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos. Saludos para Edgar Auris, Chawai, la linda transmisión, amigos, felicitaciones, gracias. Comparte la transmisión, amigas y más, amigos. Vamos, saludo también para Juan Ordórez, Huaranca. José Alexandro Cevay Saludos para la familia Guaroto de la Cruz Por Santa Rosa de Olaya Saúl Quintanilla Saludos para ti Para Nelia Guaroto Saludos, buenas tardes Para Giovanna Ojeda Gracias Muy bien Buenos abiertos Para todas las familias ¿Dónde está Piqui Jocha? ¿Dónde está Piqui Jocha? ¿Está presente o no? ¿Quién le va a tener un nacido Piqui Jocha? Ahí está Piqui Jocha Creo que es el único Que esté presente en Piqui Jocha Javicho Roja Chauca De Tatuana del barrio Piqui Jocha Barrio Lindo Los Bellizos Claro, por supuesto, señoras, señoras, damas y gobiernos Ahí, ahí Por favor, no queremos nadie en el ruego Tenga la valida, por favor ¿Dónde está la familia de Taquiza? ¿Dónde está Taquiza? Que levanta el abrazo de Taquiza ¿Dónde está la Unión? Antes era Chupán Ahora es la Unión Claro Antes era el barrio lindo de Chupán Ahora es el barrio lindo de la Unión De la familia Hilario Saludos preparados Ustedes con mucho cariño Bueno, saludos para Vistalera Para toda la familia Ahí está el barrio lindo de Calamina A Vistalera, el costadito Allá, el barrio lindo de Calamina Ahí está el barrio lindo Caminando Encontramos El barrio de Calamina Viene el segundo ejemplar Diana Toro Directamente de las lomas De Guiajua Llamado El Guiajua macho Toro Pesando aproximadamente Mil kilos Por favor Por favor Esa banda Esa banda Esa banda Esa banda La banda Por favor Bueno, salió Segundo Toro Vistalados amigos Ole Gracias Qué lindo ejemplar Señoras y señores Este es ejemplar Este es el toro Damas y caballeros Vamos a demostrar Aquí está Chinquillo En el capotazo Señores Damas y caballeros Aquí está Ole A ver Aquí está Ole Ole Otro más Ole Qué lindo Señoras y señores El toro Llamado Viajua macho Quiere irse En su fondo Quiere salir Al fondo Señoras y señores Por favor No queremos Accidentes Por favor Cuídense hermanos Cuídense Porque el toro Es muy Clarísimo A ver Por favor Sáquenme los Los tomadores Por favor No queremos tomadores No quiero un borrachito Por ahí como yo Por favor Salgan del espacio Por favor El toro buscador Cuida que suba Quien es el escenario Porque yo también soy torero Por favor Tengo mi capotazo Señora Ahí está El ejemplar Directamente De Lomas de Yajua Por eso Lo hicimos El toro Yajua macho De color negro 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 Pinto No Ahí está Cinquillo Cinquillo Como pasó Olé Vamos Cinquillo Olé 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 Machuñahua Olé 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 ¡Vamos! 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 Saludos para Edwin, Mataní, Zagoneta Saludos desde la ciudad de Lima, gracias por la confianza Así somos ¡Sachito Domingo de Capilios! ¡Somos Huaytarino Banca Milicanos! ¡Cosa del Gato, Terra Mercurio! ¡Donde se encuentra el amor verdadero! ¡Ahí está el toro! ¡El llanatoro! ¡Señoras y señores! ¡Hoy demostrando el capotazo Jim Quillo! ¡El chargón quino de oro! ¡Ahí está demostrando! ¡Como es el toreo! ¡Como es el toreo! ¡Ja, ja, ja! ¿Quiere tomar su cervecita el toro también? ¡Ole! ¡Ole! ¡Ahí está el aplauso para Jim Quillo! ¡El aplauso para Jim Quillo! ¡Oh! ¡Ole! ¡El toreo profesional jovencito! ¡Solamente con 20 chitos! ¡Demonstrando! ¡Este tarde espectacular! ¡El hermoso espectrante� está unida! ¡Nuestro pueblo Santo Domíngo a Pujamías! ¡Aí del toro negro! ¡El capotazo de Jim Quillo! ¡Sorras y señores! ¡Ole, ole! ¡El segundo ejemplar! ¡El segundo ejemplar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Quiere ir a su punto, Yajua! ¡Pero no importa dónde salir, dice el coro! ¡No le vente, le retorna a tomar el chinchillo! ¡Vamos, chinchillo! ¡El torero profesional! Bueno, saludos para el ingeniero Omar Rosales, también para Olga. Saludos para la familia Chocohuancha, Chocohuancha, para el barrio de Guañacancha. Gracias. ¡Guardelos para la familia Chocohuancha, Chocohuancha, para el barrio de Guañacancha! ¡Guardelos para la familia Chocohuancha! ¡Guardelos para la familia Chocohuancha! ¡Guardelos para la familia Chocohuancha, Chocohuancha, para la familia 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 también el torre es católico, creyente de nuestro santo patrón San Pedro, señoras y señores ahora quiere subir el escenario, quiere cantar también ya viene, ya, ay Dios mío, ay ya está pasiva, por favor, a ver, ya no queremos accidente ahí está el torero, el doctor Pirulay, el Pirulay también es torero, señoras y señores también es de San Miguel de Fargo gracias hermanos, el aplauso ese lindo ejemplar, el lleno de todo y amado, ya cua macho, señoras y señores ahora viene el turno, doctor ejemplar, una vaca loca, una vaca linda, linda y hermosa se llama la parquichurra ay Dios mío, señoras y señores, a ver, ¿dónde está la chica pasarela del parquichurras? las parquichurras, un grito, arriba parquichurras ahí está señoras y señores, hoy queremos la voz de parquichurras, chicas, un grito saludo para Walter Johnson, ahora viene, ahí está Gallagher Bueno, directamente de Chincha ahí está la nena Tomasa, y también hoy, directo del México viene, este Chilindrina saludo para Ros, Calderón, Molina, y para nuestra amiga Mila, Tuero Mendoza ahí están señores, cargando el piso, para plantar nuestro agua, agua bendita agua para tomar, para brindar, señores, damas y gabilleros ay no abre la puerta, no abre la puerta no pueden abrir la puerta ay cuidado que abre la puerta cuidado que abre la puerta atención, morón, no se puede abrir la puerta se abre la puerta, por favor pon tu buenito que no se me hagan, pon un rosteito, pero no se abre la puerta, a Torino cuando termine el carro a Torino, no se abre la puerta, por favor por favor, no abra la puerta por favor, no abra la puerta la puerta que hay que hacer se llama no queremos accidentes, señores y señores porque mi pueblo lindo, Santo Domingo de Capillas tiene la alegría, la emoción la emoción de nuestro pueblo lindo aquí estamos, con su plaza principal nuestro pueblo Santo Domingo de Capillas plaza histórico plaza tradicional nuestro pueblo damas y gabilleros bueno, vamos anunciando para nuestra fiesta patronal en Santiago de Chocorvo del 3 de 18 de agosto hacia la invitación los llamados Jenny Ventura y su indigna esposa Lourdes Soto y también nuestro gran amigo Robert Soto con su esposa Luz Hilario ambos están invitando a su fiesta patronal nuestro amigo Genis es mayordomo de la Virgen de Asunción del 13 al 15 de agosto y del 16 al 18 ahí sale Rocío Rocío va a salir ahorita ahora sale un agujito una linda hermosa es en plan tiene el llamado dice Rocío pero es Parquichura también es loca más loca linda más linda de Espargo ahí está Parquichura señoras y señores la vaca más linda y hermosa y loca hoy viene que toque marcha hoy viene que toque marcha hoy viene que toque marcha la banda, la banda, dile a ver la banda la banda por favor, a ver la banda queremos el show la banda por favor Chiriquila ya está con su árbol la banda por favor, a ver la banda al San Juan a ver si ni quiere va a ser su yunza a ver la banda al San Juan por favor don Antonio Razabal y la señora Soledad Tomás Bautiza y toda la linda familia presente hoy ahí está buenos sonidos para el señor Rodín Chauco Flores uno de los grandes dirigentes de nuestro pueblo lindo Santo Domingo Gabíos ahí está la chileñera preparándole yunza pero yunza encuentro de voto claro porque no puede ser señores sino claro a la chileñera ha tenido con todo todo el reglamento respectivo para poder apreciar el día de hoy porque el cardamal capillano es uno grande cardamal del sur de Guaitana con banda orquesta así como tiene San Juan su patrimonio cultural cardamal estilo Guaitana capillas tiene su estilo propio con la banda orquesta pronto será patrimonio cultural de la nación esa banda por favor esa banda la banda había venido para acá la banda era para acá creo la tierra la banda pero ¿me pueden traerme? esa banda la banda agradecer a la banda perdón la banda la banda el gato San Juan tuco chai cuya teitai vamos a jitar chucay vamos a pilla cuspaya vamos a llacri cuspaya ahí está el chilindín en el ruido y ha de mostrar esperando ya viene la vaca más linda la vaca más loca de Parquichula claro por supuesto señores, señores ya ha pedido carnaval ahí presentando ahí está el chilindrino presentando su yunza en agosto presentando el yunza solamente un toquecito mamá carnaval por favor banda orquesta y cambia por favor dile que cambie el tema dile la banda ya está ah ya por ahí nos dice chilindrino se dio de mes de enero y yo voy a llegar en febrero para el avión se me logró recibió en mes de agosto se llegó ¿sí o no? por ahí por eso ya está se va a hacer su carnaval su yunza lindos viene ya viene la lindo bonito ejemplar señores señores de la casa por favor no ganamos accidente porque viene otro otro ejemplar tan lindo ahí está a ver la más linda la vaca más linda soltera ella no conoce cómo es el toro es cachuda pero sí no conoce el toro esa bata a ver un torencito a ver la banda un toren por favor no le maltrate a la papita por favor no hay que maltratar a la ejemplar por favor tenga la habilidad porque ella no quiere matar a los animales y eso cintura 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 vamos cintura cintura muy bien cintura eso abajito abajito abajo al piso al suelo el chana el chana cuidado que te va a dar la carrontera por favor chilincita no queremos en este momento la carrontera porque viene la vaca más linda la vaca más linda del Perú en el parque la vaca más linda hermosa es alegrín de ejemplar y Javier Mantarí de popular de los agrapucros que vienen preparando para la fiesta patronal en Santiago de Chocorvos ahí el popular Hasa Hasa de San Miguel de Curis y Jaura Cuaranguito de San José de Chacitacha que tal dupla recomendados entonces los saludos correspondientes ahí está viene un bonito lindo ejemplar directamente del fondo del barrio Ringo de San Miguel de Parco ahí está linda hermosa dama el beso ejemplar la saludos Rolando Yupanqui Soto por Vial Tehuanas y saludos especial para mis queridas hijas para Dulce Brenda Jazmín Quintanilla Ventura próximo próximo allá hacer una profesional saludos para ti estimada hija y también para mi segunda hija Anaís del Rosario Quintanilla futura psicóloga y para mi gran escritora mi gran escritora grandes talentos para mi última hija Angelí Milei saludos para ti estimadas hijas un abrazo de distancia y también para mi querida madre la señora Otilia Mayma Alejo por Villalta de Oanas el barrio de San Ciro de Amao y para toda la familia Mayma Alejo que se viene preparando para estar en la fiesta patronal en Santiago de Chocorvos saludito para Viviana saludito para ti Viviana saludos para Milagrito Robles la banda por favor atención la banda atención la banda orquesta informa Radio Unión directamente de San por favor tengo la la banda orquesta le tocaron airita por ahora la banda orquesta atención señor Miguelito saludito para Paulina Guaroto señor Miguel la banda esa banda por favor San Francisco de San Gallico saludos gracias gracias estamos con la familia Quintanilla Bautista está esperando la chilindrina ahorita no era la garotera la chilindrina hue 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 la garotera por ahora ve que venga la vaca loca echele agua con hielo por favor que traiga el hielo de San Miguel de Alparco de Illajua ese hielo tan frío por favor ahora donde está la negra ahí está inoptizado la chilindrina ahí sale el ejemplar señores señores ahí está la vaca más linda llevados Parquichurra oad 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 jajaja 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 tumbó la yunza tumbó la yunza la vaca loca la Parquichurra jajajaja jajaja 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 Ahí está la madrina, ahí está la madrina, la chilindrita, chilindrita, diga cuánta la yunza próxima, yo. Ahí está la chilindrita, en tal lado la yunza, señoras y señores. De ahí la toma, ayúdenle, miro, que la toma son. Ninguna no va a tumbar, la vaca. Y este es nuestro pueblo, Santo Domingo de Capillas, por eso decimos somos los jorilletas, señoras y señores. Ahí está, gracias a nombre de la familia Quintanilla, bautizado. Ahí está, linda, hermosa, ejemplar. Hoy demostrando la calidad, profesionalismo, ahí está la negra Tomasa. Ahí está oriando a Rocío, Rocío, Rocío. Tú eres linda, hermosa y loca. Por favor, por favor, la gente, tengan mucho cuidado. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, Bautador! ¡Ole, Bautador! ¡Ole, Tomasa! Ahí está la linda hermosa dama, demostrando también capotazo, la negra tomó selectamente de chinza, demostrando con su chilindrina también, chilindrina tumbó la yusa, ahora quien será la madrina por favor señoras y señores. Ahí está, ahí está Rocío, la boca linda hermosa, Rocío Marquichuda, el aplauso, el aplauso señores y señores, esta hermosa tarde en nuestra plaza de Santo Domingo de Capillas. ¡Ole! ¡Ole, matador! ¡Ole! ¡Ole, matador! ¡Ole! ¡Ole, matador! ¡Ole, ole! ¡Ole, por favor! ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Ole, que no, Tomasa! Tomasa, Tomasa, auxilio ¡Como ya hay mamá! ¡Qué lindo ejemplar, señores! ¡Qué lindo ejemplar! ¡Qué lindo ejemplar! Gracias a la familia Quintanilla Bautiza Aquí está demostrando la calidad Porque San Miguel de Pargo San Miguel de Pargo Costadito de este imponente ¡Viva! ¡Esto se ha dado guardia! ¡Ay, Dios mío! ¡Esa es la vaca más linda, señor! ¡Ah! La vaca loca, linda, hermosa, tarquichurra ¡Ahí está! ¡Rocío! ¡Ay, ay, ay, qué linda! ¡Ay, ay, ay, Chilindrina! ¡No sé por qué nada, Chilindrina! ¡El aplauso para Chilindrina! ¡Ponte un aplauso, señores, señores! ¡Buenos saludos para Raúl Jiménez Valenzuela! ¡Para Miriam Pérez Comenín! Estamos pasando una bonita tarde amena Con la vaca, la vaca loca Rocío de los parquichurros, ¿no? Así era la vaca loca ¡Vaca loca! Extraordinaria, de verdad El saludo correspondiente para los mayores ¡Vamos, Chilindinos! ¡Vamos, Chilindinos, por favor! ¡No queremos lastimarte! ¡Ahí está Chilindrina! ¡Ahí está Chilindrina por la retaguardia! ¡Esperante! ¡Ahí está la hermosa vaca loca! ¡La loca de Tarquichurra! ¡El aplauso, señoras y señores! ¡Qué lindo ejemplar! ¡Esta hermosa tarde! ¡Gracias a la familia! ¡Qué tanilla bautiza! ¡Ahí está! ¡Se ha cansado, ¿no? ¡Se ha cansado! Bueno, hacemos la invitación para esta noche ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, Chilindrina, por favor! Cuídate tu retaguardia, por favor ¡Ay, ay, ay! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una fotito! ¡Ahí! ¡Una fotito! ¡Una fotito! ¡Una fotito, por favor! ¡Una Chilindrina! ¡Y su vaca loca! ¡Llamado! ¡Arcachula Rocío! ¡Linda hermosa, Arcachula! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora Rocío! ¡Sidra, México! ¡Con la Chilindrina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, marchando! ¡Marcha, va, marcha! Atención, ahora sí, por favor, al ejemplo hay que guardarlo, hay que guardarlo, al ejemplo, al que dice. Bueno, señores y señores, el aplauso, fuente los aplausos, ahí está la vaquita, demostrando el vencimiento, el aplauso. En este momento se va marchando la vaquita loca, hermosa y ganchula, y vamos al ganchula Rocío. Un, dos, un, dos. Se lleva el nombre de la vaquita loca, loca y hermosa ganchula. Ahí, a Rocío, si me lleva en el hombro. Un saludo para Yautino, un saludo para su tía Felipe Velázquez, envigante de Huanas, y para toda la familia, Soto Velázquez, Santiago de Chocorvos. ¡El aplauso, señoras y señores, para Chiriclina! Y bueno, la negra, ¡tú pasá! Ahí está Torero, también apoyando, gracias. Gracias a nombre de la familia Gintería, Dautista, anota nuestro apóstol San Pedro, señoras y señores. Raulito Jiménez Valenzuela, gracias hermano, para decirle bien, saludos. De esta manera se lleva a cabo esta gran tarde de taurina, de verdad espectacular. Nos hacen reír, disfrutar de esta gran tarde de taurina. Al nombre de los mayordomos de la familia Quintanilla Bautista, envíen sus saludos, mis estimados amigos, para poder leerlos y nos indican de qué lugar del país están situados. Así que, por favor, qué cantidad de público hoy en esta gran tarde de taurina. Saludito para mi comadre Soledad Corilla. Soledad Corilla, saludo para Santiago de Chocorvos. ¡Buenos chicos chives en el salón! ¡Para Javier Corilla! ¡Dónde está la chica Marcelera, es un grito! ¡Gracias! ¡Dónde están los paquichurros! ¡Un grito a las paquichurros! Ahí está, señores, señores. Hoy viene ya desde las lomas de San Miguel de Targo. Viene de un sitio especial. La toma, donde se toma el toro, el agua. Se llama el ejemplar, directamente de las lomas, del lindo fundo, la cancha. ¡El toro llamado, la cancha, un toro, la cancha, el toro profesional de hoy, para demostrar la calidad, la hermosura ejemplar directamente, desde el fundo de las lomas, la cancha. ¡San Miguel de Targo, damas y caballeros! ¡Por favor, tomen su cervecita! ¡Si no quieren tomar, dámelo a mí, por favor! Saludos para Paula Alexander Meneses, saludos cordiales. Y nos vamos preparando, nos vamos preparando para la gran fiesta patronal en Santiago de Chocorvos, del 13 al 18. Gracias a los mayordomos, Henry Ventura y Robert Soto, no se olviden. Estarán en el estelar, el día 14. ¿Dónde están los capataces, por favor? Que me traigan el quemadito capillano. Yo quiero brindar, quiero tomar, que es el rico licor, maldito que es para mis penas, mis alegrías. Ese lindo licor, que se llama el capillano, el quemadito capillano. Si no quieres tomar tú, pásame a mí, yo me lo tomo por ti y para ti, para toda la vida. Tomi los habichos en el Perú. Saludos para Norma Guaroto, saludos para la familia Guaroto. Cora, por San Francisco de San Gallico. Saludos para el primo Jaime Zairitupa. Saludos para Gerson Becerra, muchas gracias por cumplir la bonita corrida de toros. El aire capillano a todo el Perú y el mundo. Sí, Gerson, de verdad, el aire, ¿no? Bueno, señoras damas y oyeros, a nombre de la familia Guaroto, anoche hemos quemado a Goberoso Castillo. Agradecemos su presencia a lo que ustedes han bailado esta noche. Todas las noches hemos bailado por todo el perú y el abrazo sincero para que nos doy a nombre de la familia Guaroto, esta noche también tenemos otro Castillo de la familia, mismamente, de la familia Pintería Bautista. Viene otra orquesta, la orquesta para bailar y gozar, y viene el escenario, en el escenario de la Pilarcita. Esta noche, por supuesto, el escenario. Viene Pilarcita, la pistada del escenario para Cantales. A nombre de la devoción de nuestro santo virgen, virgen de Rosario, a nombre de gracias, se invitamos esta noche, también el tremendo, ya, Castillo, y también el grande Santito del escenario. Antes de hoy, hacer invitación a la familia Pintería Bautista. Bueno, indicarles también que para el día, el día de la víspera, el día 16, estará Marisol Cabero en Santiago, Hecho Corvos. No se olvide, mi estimado amigo, gracias al mayordomo Robert Soto. Estará también el dúo Juzgaya, que son dos niñas hermosas, desde la región de Ayacucho, estarán en esta gran víspera en honor al apóstol Santiago. Así es que, mucho más artistas se vienen. Mili Montes estará en Santiago, Hecho Corvos. Mili Montes, ¿no? Estará pues con los Super Wallis de Huancayo. Así es que, estará con la invitación, esto por parte del mayordomo Genis Ventura. Así es. Seguimos, seguimos en esta transmisión, para poder seguir compartiendo esta bonita tarde, Taurina, a cargo de los mayordomos, la familia Quintanilla Bautista. Y yo pensaba que salía el toro. Saló un cachudo. Ay, Dios mía. Hombres son hombres. Mujeres son mujeres. Pero no cachudos. Habla bonito, hermano. Habla bonito. Me estás ofendiendo, por favor. No me olvides. Bonito, bonito. Estaciones. Ya no tenemos una víspera en la vía. Todavía, ¿no? Salito para la familia, Claudio Torres. Salito para nuestro gran amigo, mi promo. Bueno, acá la fiesta de Santo Domingo de Capías continúa hoy día. Hoy día es otra víspera en honor a la Virgen del Rosario. Y también mañana habrá tarde. José Carlos María Antigui, exalumbre a los barrios de Santo Domingo de Capías. Porque yo también he sido la primera promoción de José Carlos María Antigui en el año 1984. La primera promoción de José Carlos María Antigui aquí en Jalimismo del Perón. Presenta hoy en Belito Pueblo. En Belito Hermoso Pueblo, Santo Domingo de Capías. ¡Somos los Jorillacta! ¡Somos los Jorillacta! ¡Somos los Jorillacta! La primera promoción de 1984. Claro. Gracias, hermanos. ¡Saúl Quinturía! ¡Somos los Jorillacta! ¡Somos los Jorillacta! ¡Somos los Jorillacta! Así como Santiago de Chogordos. ¡Tiene su colegio! ¡Vizcarto y Guzmán! ¡Capías tiene! ¡José Carlos María Antigui! Buenos sobritos para nuestro gran amigo, para Brasil. José Claudio Arroyo, saludito hermano, que estamos en el Temporio Lindo, Santo Domingo Campeón, apreciando, el doctor de Paulina, gracias hermano, tú estás a presión también, hay aquí, en nuestro plazo de todos estos momentos, en nuestro plazo de Santo Domingo Campeón, saludito hermano, para Brasil, para Brasil, señor, José Claudio Arroyo, con mucho cariño hermano, en las redes sociales, gracias hermano. Y saludo para Gladys Torres Paredes, el saludo Sebasta, San Luis de Corea, Santiago de Chocorvos, saludo para todos nuestros hermanos de la región de Ica, Ayacucho, Huancabelica, Purimac, para todo el ancho de nuestro Perú, sale, sale el otro toro, el cuarto toro de la tarde. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, amigo, Josécito Claudio Arroyo, gracias hermano, tú ves que está en las tierras del Perú, Brasil. Gracias Gerson, va a entrar la zampa, la zampa, la zampa, la zampa, el carnaval brasileño, gracias hermano. El toro de la cancha, 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 que lindo ejemplar. Ahí está, en Galva, ahí está, con su limiza, demostrando un toro negro y en el toro, gracias a la familia Quintanilla Bautiza. Cuidado el chalvanquino, por favor, el toro bravísimo, toro bravísimo de primera calidad. Claro, por eso dice, el toro de la cancha, llamador Caquillano, por favor, no me robes mi plata. ¡Ole, ole! ¡Ahí está el toro, el capillano, demostrando la calidad! Gracias, señor Abierzo, gracias por la invitación. Ahí está el toro, el capillano. Es por la tranquilidad cultural. Así somos los capillanos bravos y hermosos. Pequeño percance, no, pero todos también, menos mal. Así somos los capillanos, ahí está el toro, el capillano. Señoras y señores, hermoso ejemplar de la gran cancha. Saludos para Vicado María Isabel Cabrera Guerrero, saludos. Saludos para Noemí Flores Paredes. Qué bonito toro, ¿eh? ¡Oh, encierra ahí, encierra ahí! ¡Ole, on, se meta! ¡Ah, sí, de la estrada! ¡Ah, sí, de la estrada! ¡Hola, torito! Por acá, por acá, ven. Muy bien. Muy bien, señoras y señores, qué lindo. Saludos para el doctor, Ronald Soto Gutiérrez. Ahí está el toro. Vamos, doctor, se viene preparando para la fiesta más grande de la ciudad de Guadalajara. Llamando al capillano de oro. Demostrando la realidad, tenemos ejemplar. Vamos, Angelita. Y en el toro. Ahí está, desde San Miguel de Fargo. Siempre a la orquesta, a los conquistadores de San Miguel de Corea. Vamos, maestra de la ruposa orquesta de San Miguel de Corea. Gracias, nuestro santo, santo patrón. Apongo a San Pedro también. Agradecemos cada uno a las bendiciones a todos ustedes, señoras y señores. Ahí está el toro, el lleno toro, el lleno toro, el llamado capillano, demostrando la calidad del ruedo, señoras y señores. Ahí está el toro, el torero también, el chasboquino de oro. Ahí demostrando la calidad en el ruedo, señoras y señores. ¡Ole! ¡Ole, chasboquino de oro! 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 demostrar a la chiquilina señores damas y caballeros aquí está demostrando la calidad como se torea el toro estilo de España de Madrid España damas y caballeros a nombre de la familia Quintanillo Bautista ¡Ole! ¡Qué es vos ejemplar! ¡Qué es vos ejemplar! Ahí está el profesionalismo del capotazo el toro ¡Chichillo! directamente desde el departamento de Yacucho ¡Ole! A ver una fotito por favor una fotito una fotito por favor ¡Ay, ay, ay! Así somos los campeanos los campeanos guerreros ¡Ah! ¡Hombre valiente campeanos! ¡Así! ¡Échalo aquí, Doloro! ¡También se mete en el ruedo! ¡Ahí está persiguiendo el toro! ¡El toro le persigue al Chaluanquino! ¡Il Chaluanquino persigue al toro! ¡Vamos! 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 ¡Ole! Ahí está el guanquino de oro ¡Ya! ¡La pista de arruedo! ¡Viene el campo de arruedo! Señoras y señores Transmite directamente desde Santo Domingo Radio Unión Para todo el Perú Ahí en vivo en directo Para las redes sociales En todas las plataformas damas y caballeros Ahí está el toro Directamente ahí El chaluanquino lo persigue El toro también lo persigue Señoras y señores El torero chaluanquino espera aquí Con el capote en la mano ¡Vamos! 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 Ahí está Un gran deportista De San Miguel de Amargo ¡Gracias! A la producción ¡Espitosa! ¡Vamos! 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 Sonido profesional para todo tipo de ventas a nivel nacional Sonido Isarra, sonido Isarra Sonido Isarra, sonido Isarra Sonido Isarra, sonido clarito Muy bien, vamos a continuar señores y señores Hoy ya viene directamente de San Vidal del Apergo Viene el toro, el toro más lindo Juguito, 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 juguito El parquichurro Ahí está el toro preparando calestendiamente Para salir esta hermosa clase de toro de San Vidal del Apergo Viene desde San Vidal del Apergo El toro, el toro más lindo Llamado, juguito, el parquichurro Más conocido como Marchi Bueno, saludos para Jonathan Román Saludos para Noemí Maricruz Quintanilla Huamaní Gracias, gracias, gracias Estamos en Santo Domingo de Capillas Es por nuestra identidad cultural Llevando por segundo día consecutivo Ay Dios mío Este bonita costumbre Ay Dios mío, santo patrón Santo Domingo de Capillas Un saludo especial para mi gente linda Los jorillatas Los capillanos Mis paisanos hermanos Hoy presente Este hermoso ruido del toro La paz histórica de Santo Domingo de Capillas Gracias hermanos Tú hablas, tu amigo de siempre El parieteguista Javicho del Perú Hoy por hoy Trascendiendo a nivel nacional Gracias Callaba Radio TV Saludos también Saludos también Y también gracias a Producciones Epidosa Saludos para la familia René Maima Alejo A nombre de la familia Quintanilla Bautiza Y ya viene el ejemplar Ya viene el ejemplar Bueno, saludo a la familia A la familia de Ciudad de Ica Para la familia Quintanilla Janampa Que está apreciendo Apreciendo ya en las redes sociales En la plataforma Vive en directo A la ciudad de Ica A la familia Quintanilla Janampa Gracias hermanos En la tiquilla En Parcona Ah, Parcona, Parcona Gracias Ahí está la Vení Tomasa A ver No vamos a la chicha Familia Mira, te hablo Mira, tu hermano Mira Tu cuñada Mi hermano está viendo la transmisión Bueno, saluditos para mi comadre Ella, Seiditupa Guerrero Este saludo para la ciudad de Lima Pero también para San Pedro de Puente Santiago de Chocorvo Saludos mi comadre Y saludos para mi jada Y hoy Un abrazo a la distancia Y saludos para todas las familias Seiditupa De San Pedro del Puente Sí Sí Ja, Ja, Ja Sí No puede ser Sí Bien Tengo que estar En el judío 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 Gracias ¿Has echado por eso? En el judío No De ser En el judío No No Me alegro No 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 muy bien bueno, un saludo gracias también al programa el entidad cultural un gran amigo jesucito, jesucito, jesucito gracias hermano programa radial televisivo para todo el perú directamente de Santiago Chocóromos lo nuestro primero lo nuestro no aquí está Santiago Chocóromos nuestro el entidad cultural gracias hermano programa radial por lo nuestro el entidad cultural gracias hermano bueno, saludito para Oscar Carvajal saludos también para Nancy Huercaya saludos nos vamos preparando para la fiesta para nuestro gran pueblo de Santiago Chocóromos del 13 al 18 ahí nos vemos, mis estimados amigos a prepararse a prepararse ya las caravanas listas desde el 13 de agosto acompañando al mayor homo Genis Ventura y su linda esposa Lourdes Soto estará pues llevando artistas como son los siguientes en la banda en la banda la banda va a estar banda orquesta de Rómulo Coría los hermanos Coría de Rómulo Coría estará presente en Santiago Chocóromos del 13 al 16 al 13 al 15 así mismo estará Mili Montes Mili Montes de Guali con sus grandes músicos huancainos estará pues esto en estelar el día 14 también estará Ronnie Manchego Chocorvino desde el barrio de Lumayo Ronnie Manchego estará el sentimental un abrazo para Ronnie Manchego también que siempre nos ha permitido tener su música para poder el programa así mismo el indicador cultural presidente Santiago Chocóromos gracias a nivel nacional y hoy transmitiendo para todo el Perú hoy desde Santo Domingo de Papías los hermanos de Santiago Chocóromos San Callaico el nuevo de los Tapos Ayaví toda la provincia presenta hoy apreciando esta bonita fiesta patronal en honor a nuestro santo parón Santo Domingo de Papías hoy en la devoción de nuestro santo Apóstol San Pedro y mañana tenemos de igual manera otro evento taurino esta noche vamos a hacer la misma a nuestro Virgen de Rosario gracias hermanos de hoy hoy invitamos a toda la familia para poder asistir esta noche y viene otra orquesta para bailar y avanzar gracias el entidad cultural de Santiago Chocóromos transmitiendo y directo para todo el Perú gracias gracias agradece de verdad esta acogida Javicho nuestro amigo Javichito Capillano con todo cariño de parte de nuestro programa por nuestra identidad cultural de parte también continuando con lo que se va a presentar el día el día 14 decíamos que iba a estar también los super brillantes del Ande estará 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 los super brillantes del Ande para disfrutar de una bonita noche de víspera estará también Milly Montes con los Wallis estará también Ronnie Manchego y también estará Celinda Vargas son los artistas ya anunciados para el día 14 de agosto y para nuestro amigo Robert Soto Robert Soto comienza el 15 el 16 comienza con su víspera y estará nada menos acompañado en su banda orquesta Juventud San Felipe y estará también Marisol Cabero Marisol Cabero en el estelar y también el dúo Jocaya que estará estas dos niñas excelentes artistas que para en mi opinión es importante su presencia de Santiago de Chocorbo para motivar a la juventud a poder cultivar el deporte la música la cultura así es también otro de los artistas estará Mariflor Vargas estará en Santiago de Chocorbo son los artistas que estarán presentes en nuestro fiesta patronal Santiago de Chocorbo del 13 al 18 obviamente invitado vamos Freddy Huarcaya estamos Freddy Huarcaya acompañando la transmisión no santiaguino saluditos para tu papá tu familia Giovannita Quitanía mi prima sobrina bien amigo primo Jesús estamos acá observando esta tarde en honor al patrón San Pedro primera vez también que tengo que gozar de esta fiesta hermosa muy bien un nuevo acogedor desde el día de ayer que hemos estado aquí saludos para mi esposa Giovanna Quitanía Hanampa para toda mi familia humanas mis padres para todo esto Santiago de Chocorbo pues ahí vamos a seguir presentando esta noche creo que la otra víspera de la Virgen de Rosario bueno saluditos especiales para la familia Quitanía Bautiza para quien le damos Juan Aurelio Silvio Lorenza Demencia Romino Benita Rosa y Ramonito presente hermanos ahí está la familia Quitanía presente hoy ahí están los hermanos Quitanía Ramoncito Aurelio Lorenza Silvio Demencia Romino y Benita Rosa y Raúl bien bueno también para ti marido tú que estás en la gloria de Dios marido tú también hermano gracias hermano acá estás tú un buen caballito caballito el caballito lo ha conocido ahí está gracias ahora sí otro ejemplar otro ejemplar el llamado Parchi Chulo Parchi Parchi el llamado Parchi ahí está Parchi ahí está Parchi mirando mirando las chicas hermosas el Capitán el Capitán el Capitán el Capitán del Parchi ahí está el Capitán ahí está mirando el Capote del Torero señoras y señores ahí está el Parchi Churro ahí está nuestro Capi 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 ole 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 ahorita más ahorita más ay Dios mío aquí estamos Santo Domingo de Capillas ole ahí está el Chao Guaquín de Oro ahí está demostrando el Capote el Chao Guaquín de Oro ahí está señores y señores el Toro Marchi el Toro Marchi directamente el Capitán el Capi 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 qué bonito qué bonito esta restaurina de verdad los aplausos señores señores fuerte los aplausos para el Toro Marchi y también para los Toreros ahí está el Torero ahí está unidos gracias a la ganadería hermanos espinoza ramos gracias ahí está hermano espinoza ramos el aplauso el aplauso para allí yo ahí está allí yo ahí está el banquino de oro a purinello hay acusado señoras y señores buen torito buen torito como el capitán como el capitán machi dice no buen saludo ahí está el toro el toro parquichurro llamado capi 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 malchi capi malchi gracias a la ganadería ganadería espinoza ramos ahí está la ganadería los hermanos espinoza ramos gracias a la nombre de la familia quitaría bautizada ole ole ahí está malchín 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 como cornea como el cacio no malchín el aplauso para el toro malchi capi 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 el parquichurro ay dios mío qué lindo ejemplar qué lindo ejemplar ahí está ahí está el toro malchi como el carnavalero toreando jordeando con ese cacho oído ahorita más ahorita más ahorita más ahí está el toro hermoso el toro de 1.500 kilos se llama con subalgo ahí está subalgo ya pita está la presencia, ese llena toro llena toro directamente del parque churro ahí está parque churro el capi, capi, ahí está el capi mirando, apreciando al toro ahí está, ahí está, ahí está vamos, ahí está ahí está ahí está el capi demostrando, ahí está el capitán el capitán Hugo Malchi, Hugo Malchi ahí está, señoras y señores el parque churro bueno, saludo para mi marito roble, que hace llegar, saludo a la poderosa juventud San Juan por parte de milagros saludos también para qué bonita tarde taurina de verdad, saludando agradecimiento a la familia Quintanilla Bautista de verdad, agradecimiento enorme por esta bonita tarde taurina ole, 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 ole ole, ole matador ahí está, Jinkio Jinkio hay un capotazo un capotazo ahí está Jinkio ahí está, demostrando saludando al toro ahí es toro el toro el aplauso el aplauso, señoras y señores rodeándose en el toro grande ahí está Jinkio demostrando la calidad del boreo ahí está el toro el toro el toro negro de San Miguel de Parco que rico, gracias a los hermanos que rico, gracias a los hermanos Espinosa 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 vamos, gracias ahí está la galería Espinosa vamos directamente directamente a Bolivia gracias el aplauso gracias a nombre de los verdomos la familia Quintanilla Bautista señores y señores para todo el mundo el mundo el mundo transmite en todas las plataformas en todas las redes sociales para todo el Perú y el mundo entero ahí estamos Santo Domingo de Campillas Santo Domingo de Campillas mi pueblo lindo mi pueblo hermoso bueno Huguito Huguito acá está Huguito el verdadero Huguito por si acaso Huguito hermoso la tarde está brinda sí señor Jesús Quintanilla aquí nos encontramos en nuestro este tarde taurina en la familia Quintanilla Bautista aquí con nuestra costumbre y nuestra tradición capillana bienvenido a este humilde pueblo de Santo Domingo de Campillas esto es nuestra costumbre nuestra tradición como todo capillano como mayordomos haciendo el cumplimiento de esta fecha cívica para Santo Domingo de Campillas que es el 3 de agosto al 7 de agosto igual el día de la mañana también quedan cordialmente invitados para hacer la charla de la taurina nuestra a nombre de la familia Quintanilla a nombre de los nietos de la familia Quintanilla Bautista hoy tenemos la presencia de la orquesta del superunido del Perú y Pilar Suta hasta totalmente adecido un poquito más ahí está el toro ahí está el toro ahí está el toro el toro y agradecimiento a ustedes por la atención la hospitalidad de verdad muy contento gracias 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 oídito Pachi ahí está el toro ¡cuidado! ¡cuidado! nuestro capi 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 ¡matchi! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí está el toro! ¡Ahí está el toro mirando a Parco! ¡Está aquí mirando a Parco! ¡Queréis a Parco el toro! ¡Sus milagros! ¡Miren a Parco! ¡Los achanjanais! ¡Los achanjanais! ¡Ahí está Marqui! ¡Ahí está! ¡Ahí está Huguito! ¡Ahí está el parco churro! ¡El parco! ¡Olé! 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 ¡Buenos sonidos para todos mis grandes amigos de Santiago Chocorvos! ¡Amigos de Santa Rosa de Tango! ¡Amigos de San Gallego! ¡Amigos de Ayaví! ¡Saludos para la provincia de Huaytana! ¡Wow! ¡Cámenica! ¡Saludos para todos! ¡Saludos para Gisela Paredes! ¡Saludos a Santa Rosa de Huacha! ¡Santiago de Chocorvos! ¡Se viene preparando para su vida patronal! ¡13 al 18! ¡Ajá! ¡Nos vamos preparando para la gran caravana! ¡Y aquí de Santo Domingo de Capilla! ¡Nos vamos! ¡Rumbo a Santiago de Chocorvos! ¡Gracias a los mayores rumbos! ¡Geni Ventura y Robert Soto! ¡Vamos! ¡Ese Capi! ¡El Capi no quiere entrar a su pueblo! ¡El Capi no quiere entrar a su pueblo! ¡A su pueblo del sur de Huaytana! Ahí está Capi! ¡Huy! ¡Ahí está el Capi! ¡Ahí está el Capi! ¡El Capi! ¡El ¡Malchi! ¡Malchi! ¡No quiere entrar a su casa! ¡No quiere seguir! ¡Sigue sigue corriendo! ¡Ahí está! ¡El Capi! ¡El Capi! ¡El Capi! ¡El Capi, Malchi! ¡El Capiüzün! Bueno, ya, hablando Solito para toda la familia A nombre de familia, Quintería Bautista Saludos muy especial A nombre de ellos, muchos cariños A todos ustedes, Santo Domingo de Capillas Mi pueblo lindo hermoso Esto es Santo Domingo de Capillas Arriba Santo Domingo de Capillas Ay, ay, ay Hombres valientes, hombres trabajadores Mujeres lindas, hermosas Así somos los capillanos Ahí estaban los coadrexos O en la cancha, Pampagosi Taquiza, ahí estamos A hortar la papa, a hortar la pata Hasta el lupalí, ¿cierto? Eso es capilla, ¿cierto? Ahí está Parco, Parco, Parco Saludos a los hermanos, Parco Ahí está el ejemplar Ahí está el ejemplar No quieren entrar en su pajar Saludos también para la familia Capillana, muy bonito la tarde taurina Las felicitaciones a la familia Claro que sí, mi estimado amigo Amiga Edith Marlenis Edith Marlenis Dejó, ahí lo va De paso, de paso, de paso Acóta de paso Muy bien Después, ahorita Viene otro espectáculo Viene el Montandoro Directamente desde Chaluanga A Bolívar Vamos a mostrar cómo se mata el toro Por primera vez Ahí está Ahí está Ganadería Espinosa Ramos Ganadería Espinosa Ramos De Abangay A Bolívar Gracias hermanos ¿Dónde está Richard? ¿Dónde está Richard? Ahí está Los Firulais también son toreros Los Firulais también son toreros A ver Vamos a darle espalda A los Firulais Hay uno, dos, tres Firulais Capillanos También son toreros ¿Por qué no? Ahí está El Firulais En la puerta El Lodo El Lodo Abilcar El Firulais Abilcar Atención Vamos allá Vamos allá Guardar el Torrito El Buencio lindo Es de plan De Dios Gracias al nombre de la familia Que tenía Bautista A todos ustedes Cada uno de ustedes Y le abrazo muy sincero Porque somos capillanos Somos los jorillactas ¿No? Los jorillactas A nivel nacional Muchos hijos Bien De hecho Creo que van a terminar La transicción Cortilano Segunda Camino Catarrás Camino Catarrás Ahí Gracias El machi no quiere entrar a su juego El machi no quiere entrar al cozo Oye machi El delito El delito carilloso Oye machi por favor El capi El capi El capi El capitán de los barquichurros Bueno, saludos para Edín Marlenes Edithu Batuero Para Melisa Manchego ¿Dónde está Alianza Pizalere? ¿Dónde está Alianza Pizalere? ¿Dónde está Alianza Pizalere? ¿Está presente? Alianza Pizalere ¿Y dónde está? A ver, en lugar de Pampavasi ¿Dónde está Pampavasi Luarte? Ahí está La franja roja Del huarte ¿Y dónde están los leones de Cancha? ¿Dónde está Bollacancha? Ahí está Bollacancha Los leones de Bollacancha ¿Dónde está Taquinsa? ¿Dónde está Taquinsa? Ahí está la presente Taquinsa Ahí está Barrio Mil de Taquinsa Uno de Reyes de Nexo ¿Dónde está Ornona Pana? Ornona Pana Ahí está Ahí está Ornona Pana Gracias hermanos Ornona Pana Presente hoy ¿Dónde están los grandes amigos de Uncrustamo? Uncrustamo ¿Está presente Uncrustamo? Uncrustamo ¿Dónde está? A ver Que le den de plaza a ver Yoni Menezes ¿Dónde está? Ahí está la familia Menezes Claro por supuesto Uncrustamo Uncrustamo Ah Creo que ya te piste Si aco es que me... La risita Sí Ya, ahí, ahí, ahí Vení llévalos así para allá como si supiera muy bien bueno saludos y caballeros saludos a todos ustedes con mucho marido de hoy sigue si he visto otro ejemplar ese florito no quiere descansar ese juguito no quiere descansar como es capi, capi claro, viene enseguida como carnaval carnaval, carnaval todo lo mismo el capi ojito bueno, que se tome un carnaval para, ojito para un march carnaval es el mes de febrero ahora estamos no, para que entre parece un carnavalito pero estamos en agosto hay un buitro pachi ya bueno, un saludo para todas las familias es bueno, es especial no quieren entrar nuestro juguito el parú para el parque chulo el juguito del parque chulo el grito para Samir Castro el grito de Ejeplar bueno, un saludo para todas las familias de Santo Domingo Capillas para el de San Santiago Códromo San Gallaico los amigos de Santo Domingo los amigos de y hoy para todas las provincias de Guaitará, con la especial de todo acá, entonces. Bueno, salido para nuestro gran amigo Héctor Bautista, presente ahí también, presente, claro, por supuesto, hoy, demostrando, porque Capías es Capías. Capías es Capías, no hay más. El único Capías, Jorilleta, no hay más, el único sur de Guaitará es Capías. Nuestro compulado dice somos capienos, pero somos hombres, trabajadores, hombres luchadores, por eso decimos los Jorillactas, los Jorillactas, ¿no? La banda, la banda, la banda, por favor, la banda, Juventud San Juan, la banda, esa banda, la banda, la banda, por favor. Un silbido, la banda, un silbido. Ay, 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 ese tonito ya es educado, el tonito, ¿no? Bien, vamos a subir con el asesor o al carro, con el asesor. Ay, si me hace un asesor. No hay, eh, si me hace un asesor. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está, ahuva los señores. Ay, 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 ay. ¡Gracias! 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 ... La arte. todos estos padres espectadores a nombre de la familia Quintanilla Bautiza Lomar de Mayordomos de nuestro santo patrón San Pedro a poco San Pedro señores, señores hoy, gracias a nombre de todos ellos a nombre de la familia Quintanilla Bautiza agradece y esta noche hay otro espectáculo viene la orquesta la orquesta Juventud del Perú Juventud del Perú viene de la orquesta para bailar y vas a esta noche a la víspera de nuestro santo de nuestra santa virgen Rosaria, señores y señores hay castillo hay castillo esta noche hay castillo así que invitamos a toda la familia no se vayan por favor esta noche vamos a bailar vamos a gozar como copianos hermanos míos vamos y caballona hoy estamos y cuna hoy vamos a bailar viene Pilarcita Vizade el escenario para matar el líder de Rosas de Olírez para toda la gente de Rosas de Papillas yo voy a bailar voy a bailar vamos a bailar vamos a bailar uno Bueno, estamos esperando Mis estimados amigos Al montatoro que ya están alistando Para que comience ya La parte final Un espectáculo De esa manera estaríamos terminando la tarde Taurino Les diría el agradecimiento A todos nuestros seguidores Es por nuestra identidad cultural Que estará también Llevando mucho más De lo que es nuestra cultura El día lunes nos vemos Como siempre en el programa A partir de las 6 de la tarde Para poder ir comentando Sobre esta fiesta patronal En San Bernardino de Capillas Y también lo que se da En Santiago de Chocor Y por supuesto Que sigue también para Para ir anunciando Las demás fiestas patronales Como en Santa Rosa de Olaya Santa Rosa de Olaya Con la familia Torres Ayauja Que se viene preparando Que se viene preparando Para su fiesta patronal También Santa Rosa mejorada Para la familia Ventura Que está de mayordomos Entonces de la misma manera Tenemos en Santa Rosa de Otuto En Santa Rosa de Otuto También se celebra La fiesta patronal El 30 de agosto Entonces de la misma manera Y ya anunciando Anunciando La fiesta patronal De San Miguel de Curis Con la familia Torres Con la familiamires El último de escueles En informar Señoras y señores Dámanse caballones Así es Un vino Estamos mandando Estos nuestros pueblos Santo Domingo de Capillas Este es Santo Domingo de Capillas Aquí estamos demostrando la calidad Lo que es nuestro, lo que es nuestro Capillas, capillas Y no hay más Aquí demostrando la tarde taurina Al estilo de San Zodomingo Gracias al nombre de la familia Y la día bautista Ya viene el último ejemplar Ya viene el último ejemplar Ya viene el último ejemplar Un tonito más, un tonito más Para cerrar la noche de oro Por favor señor Que estás cargando la cerveza Sal de ahí, porque mire el toro Por favor, que mire el toro Corre, 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 corre Por favor Saludos para John John Paredes Morales Para Clinton Torres Saludos Que rico frío Y esto que no pierde aire Un rico chichiri Un cachuchito por ahí por favor Por favor, que mire el toro Por favor, que mire el toro Será que no puedes sacarme de tu mente Porque soy yo el que me ha dado huella No es la que me duela No es la que me duela Siempre me ha recordado Porque vivo en tu corazón Ja, 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 ja Sí, así, ya, ya, ya No es la que me ha dado es la que me WAV ¿Por qué no me miras con tus ojos de hechicero? ¿Será que ya sabes quién soy un solterito? ¿Por qué no me miras con tu corazón? ¿Oye, oye, oye capillana linda? ¿Por qué me miras con tus ojos de hechicero? ¿Será que ya sabes quién soy un solterito? ¿Por qué no soy un solterito? ¿Será que no puedes sacarme de tu mente? Porque soy yo el que deja las huellas Tú eres la que me duela, siempre me recordarás Porque yo vivo en tu corazón ¿Será que no puedes sacarme de tu mente? Porque soy yo el que deja las huellas Tú eres la que me duela, siempre me recordarás Porque yo vivo en tu corazón Aquí están los parquichurros, felitos Bueno, aquí están los cantantes de los parquichurros Aquí están demostrando el canto popular El aire, el santo, pero al estilo de parquichurros Gracias a la familia Aquí está la familia Aquí está la familia Bueno, hermanos Salud, salud Es una costumbre Toma tu cachuchito Es muy triste Toma chaygo Un cachaygo Ya estamos sin conar Es para nuestra vida Pero estamos aquí en nuestra tarde taurina Con el apóstol San Pedro El día de mañana también estamos con nuestra virgencita de Rosario Aquí juntamente con todas nuestras amistades Con toda nuestra gente carriana Amigos de nuestros diferentes pueblos Bienvenido a la familia Quintanilla Bautista Y les saluda y les agradece por el cumplimiento Gerson Becerra desde los Estados Unidos Para nuestra identidad cultural Bueno, hermano Bueno Agradecerte por ese saludo cordial El don Toro El don Toro ha sido capillano Ahí está En la cual estamos haciendo nuestra costumbre En nuestra sesión Así como usted también hizo En el momento Es una tradición Una costumbre Una responsabilidad Ahí está el Toro En Santo Domingo de Camilo Muchos saludos El toro Richard Espidosa Richard Espidosa El Toro Señores, señores El salvajudo Richard Espidosa Richard Espidosa Señores y señores Demostrando la calidad De la familia Quintanilla Bautista Muchas gracias, hermano Así se vive esta fiesta En Santo Domingo de Camilo Esta tarde taurina Hoy también vamos a tener la exhibición Del Montatoro El Chablanquino En la cual nos va a demostrar Que es el Montatoro Aquí estamos Toda la familia Muy contentos Con la bendición Gracias, gracias 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 De Tim Pejocha Sube al escenario Bueno Sube al escenario Te espero aquí Correcto Gerson Gerson Ya hemos podido leer Y Huito también Lo que es Muy pronto En los carnavales Y también Nuestra Nuestra fiesta Costumbrista Nuestra tradición Nuestra fiesta Del 3 de agosto Al 7 de agosto A nuestro patrón Santo Domingo De Guzmán También Al apóstol San Pedro Y la Virgen de Rosario Así hermano Si todos tenemos Las oportunidades Hay que vivirlo Hay que gozarlo Y hay que disfrutarlo Esta es Capilla Señor Jesús Quintanilla Gracias Muchas gracias 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 a la familia Quintanilla Bautista Estamos Para que salga El Montatoro Saludos Entonces Salud Con el calentito Como dice el calentito Salud Salud Estimado amigo Necesita Servante Ahí está el toro Ahí está Señores y señores Por favor El aplauso El aplauso El aplauso Ahí está Richard Ahí está Richard Ahí está Richard Estidosa Mostrando el toro Por favor El Firo Lines Por favor El Firo Lines Sal de ahí Porque Richard Está mostrando el toro Ahí está El Firo Lines También Estás demostrando En el ruedo Ahí está Ahí está Richard Richard Espinosa Ahí está Richard Espinosa Demostrando el toro Eita el Montatoro El Apurimeño El Chalvonquino Ahí está Gracias Richard Espinosa Ganaría hermanos Espinosa Espinosa Ramos Qué bonito Ahí está Ahí está el toro Ahí está Richard El aplauso ¿Dónde está el aplauso? Por la Villa Espinosa Ahí está En la ganadería Espinosa Ramos De Apurime La banda La banda La banda La banda La banda La banda Por favor Esa banda Ahí está Perdón En nuestro pueblo Richard Espinosa Richard Espinosa Ahí está Demostrando el Montatoro Capillano Somos Somos Los Corianzas Somos Capillanos Si o no Tú y yo Ahí está el toro En toro En toro Gracias Hermanos Míos Ahí está el toro Pidiendo a ver Que venga el toro Ahí está Jinquillo 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 Demostrando Ole Ole Jinquillo Jinquillo El Ayacuchano El Ayacuchano Ahí está Jinquillo El aplauso Para Jinquillo Para Jinquillo El Ayacuchano Que bonito ejemplar Que bonito ejemplar Que bueno el toro El toro En el ejemplar Que lindo Ahí en la plaza De Santo Domingo De Capilla Gracias a la familia Bautista La familia Quintanilla Agua Bueno saludo para La prima Cintia Seiditupa Hernández Por Villar De Guanas Por Santiago Echocorvos Ahí está el toro Ahí está el toro A ver Dice Que venga el toro que venga el torero, que venga el torero, que venga el torero, que dice el toro, mira, con su patita quiere hacer una fosa común, para enterrar toro, para enterrar toro, a ver que venga el torero, que venga el torero, que dice, este toro, mira, pico toro, ahí está, hasta abriendo la fosa común, a ver que venga el torero, para poder enterrar, dice, pero estilo, estilo, Santo Domingo de Capías, voy a estar avanzado en la liga, Señoras y señores, este es mi pueblo lindo, fue lo hermoso, donde nací, donde aprendí las primeras letras en el colegio José Caneo Moriátegui. Ahí está, ahí está el toro Amílcar, el toro Amílcar Marquichurro, no quiere rendirse, él dice, nunca rendirse jamás, yo puedo, yo puedo, a lo que tengo un tonero. Ahora, filmaciones Espinosa, justamente, saludo, porque aquí estamos con todo el equipo, saludos, saludos, Zaytaco, con su equipo moderno, así que, para todo contrato, saludos a ver, mi estimado amigo, saluditos, saluditos, saludos, saludos, ahí está. Filmaciones Espinosa, garantía, para todo tipo de evento, sobre todo, pista patronal, es todo tipo de compromiso. Bueno, hemos llegado casi a la parte final de esta gran tarde taurina, gracias por estar conectados en esta bonita transmisión. Atención, hermanos. Vamos a esperar. Hermanos compañeros. pessoas, chicos, chicos, queremos... temporado. mayor ropa de Santero, para próximo año. por luego, para poder... queremos mayor ropa de Santero, para poder... para poder... pero bueno, Santo, 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 Santo... para regalar... hermanos, hijos, nietos, suegrinos, ...hijos de puedan... queremos... para próximo... que memoria... a... minordre, a... Por favor, hermanos míos. Gracias Caterine, y saludos. para no perder la cuestión de tu pueblo de Santo Domingo Gambías porque Gambías es Gambías hasta Firulay se goza hasta Firulay Toriel Toro bueno, sonido para Guido Guido Picote gracias 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 hermanos capillanos muy agradecido con todos ustedes por esta tarde taurina también agradecer a la ganadería esquinosa por traer a sus ejemplares a nuestra plaza principal de nuestro municipio de Santo Domingo de Capillas a los toreros y a todos las personas que nos han colaborado a Nexos y barrios muchas gracias a nombre de la familia Quintanilla Bautista muchas gracias hermanos capillanos y también quedan invitados para el día para la víspera de nuestra virgen de Rosario en la cual vamos a hacer nuestra aire acostumbrista tenemos la orquesta ya en breve momento va a estar llegando tenemos fiesta para ratos hermanos capillanos también tenemos un hermoso castillo hoy día a nombre de la familia Quintanilla Bautista a nombre de la hija de Rosario muchas gracias espero que tenga sido de su agrado y todos a bailar muchas gracias hermano capitano y gracias a ver los chicos chicos y ya viene chico chico tradicional y ya viene chico chico tradicional para toda la familia para toda la familia gracias a los toreros gracias la identidad cultural de Santiago Chocoros a esto que le digo hermano gracias hermano con tu presencia de hoy los sentimos orgullosos identidad cultural de Santiago Chocoros Radio TV Radio TV a nivel nacional en el mundo entero gracias hermano identidad cultural identidad cultural hoy en Santo Domingo de Camillas mañana vamos a Santiago Chocoros el quinto de agosto señor hermano gracias invitamos a todos hermano mío gracias 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 que bonita tarde taurina saludar también a la familia Quintanilla Bautista agradecerles por esta bonita tarde taurina de verdad contento la los con poblanos asistentes aquí en la en la plaza ¿no? en el estadio y también por supuesto que sí los amigos seguidores de las redes sociales así es que gracias gracias Poma por esta bonita tradición la cual ustedes ha compartido siempre por nuestra identidad cultural llevando las bonitas costumbres así es que estamos esperando que bajen ya los mayordomos para que de esa manera eh hagan pues la entrega del chico chico ¿no? el chico chico que consiste en el regalo ¿no? que traen todos los mayordomos para el público asistente ¿no? 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 que felicidad a toda esta familia campeana esta brindando a esta familia humilde la cumulación ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos haciendo una fiesta hermosa, costumbre de nuestro pueblo Santo Mío Capián. Dando este cariño a todos mis hermanos capianos, haciendo gozar esta fiesta de nuestro pueblo Santo Mío Capián. Y así recalco a todos los hermanos capianos que seguimos luchando a nuestro pueblo Capián que no se pierda el costumbre. Que siga adelante hermanos capianos. Capián siempre se muestra con su costumbre, con su arte, con su baile, con muchas... ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la bonita tarta orina y toda la mayor rumia! Continuaremos hoy día en la víspera. ¡Invitamos también esta noche! ¡Estamos haciendo la víspera y la ira de la Virgen! ¡Y tomamos también! ¡Siguimos la familia Cristania Bautista! ¡Esta noche invitamos a todos los hermanos! ¡Y que nos vean! ¡Y que nos desviar la costumbre! ¡Correcto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias mis estimados amigos! ¡Como el Carnaval es el encuentro de las bandas aquí! La banda, orquesta, la Shokunia de Manos Corilla, ¿no? Está justamente con su mayordomo, el patrón Santo Domingo, de la familia Hilario, ¿no? Está pues visitando o dándole el encuentro a los mayordomos de la familia Quintanilla. Entonces, ¡qué bonito, qué bonito gesto! Creo que eso es lo que les une al pueblo de Santo Domingo de Campillas. Estamos en la recta final de esta transmisión. Gracias a todos los que se han quedado hasta el final, hemos hecho todo lo posible para llevar toda esta bonita costumbre a cada uno de ustedes. ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! ¡Que Dios los bendiga! Vamos a bajar del estrado para poder llevar las últimas transmisiones, las últimas tomas de esta bonita costumbre, de esta carreta bonita. ¡Bendiciones! 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 González Díaz, saludos para la comunidad capillana especial para ambos mayordomos, gracias. Gracias por ver el video. 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 Ahí está chico chico, chico chico tradicional, conocido por toda la familia. Ahí está la familia, quinta día bautista para el señor, para el señor profesor. Ahí está, Jesús. Ahí está el señor juanvito, chico y lembra presente hoy. Gracias hermano, gracias tío, presente hoy. Toma Chayco, funde a Chayco, Lázaro, Lázaro, levántate, Lázaro, levántate. ¡Vamos a las manos! Ahí está, ahí está, señor Rocío, ahí está, ahí están. Ahí está, mi hermano, la hija de San Juan. Ahí está, ahí está por aquí, a mí, que el hermano, las hermanas, Amigas de Olay, los orellinos, catarrofólogas, presión del campeón del gol, chamo, chamo. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa ? ¿Dónde está Marquio Gabriel? ¡Los brazos arriba! ¿Dónde está Marquichurgo? ¿Dónde está la chica de Marquichurgo? ¡Rech моз 1900! Barque Churros, y esto. Sonido y zara, sonido y zara, sonido y planito. Para todos los equipos de la señal. Sonidos y zara, sonido y planito. Al lado. Sonido y zara, sonido y planito. Sonido y zara, sonido y planito. Sonido y zara, sonido y planito.